El día de hoy, viernes 31 de mayo, vamos a realizar aquí en la Escuela de Aguayra lo que es el velorio del Cruz de Mayo, lo que todos los años venimos haciendo tradicionalmente. Vamos a comenzar como siempre, siempre a la cruz el herril de tributo, pero antes de hacerlo, se comienza siempre a hacerle un rosario. Con la premura del tiempo y la montión, no hacemos el rosario como tal, porque un rosario es muy largo. Entonces vamos a hacer como de costumbre el Padre Nuestro, una Ave María, las cuestiones que hacemos, como que nos dicen que son rutinas, pues que son ABC, o decirlo de alguna manera. Vamos a comenzar con el Padre Nuestro, vamos a ponernos de pie. Y a la cuenta de dos comenzamos con el Padre Nuestro. Uno, dos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracias. Señor, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Y échanos tu santa bendición que nosotros aquí la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos, Ricardo. Ok. Antes de comenzar con los cantos de fulia y con las décimas tradicionales que se le hacen a la cruz, voy a hacer una pequeñita apología de lo que es un velorio de Cruz de Mayo. Sabemos que la cruz nace el 3 de mayo. ¿Ok? Se le rinde el triunfo de la cruz nace el 3 de mayo. Y la celebración es desde que comienza el 1 de mayo. Aunque el segundo año es el 3, comienzan los velorios de Cruz el 1 de mayo. Y se va extendiendo hasta que termina mayo, por lo menos hoy termina mayo, el 31. Y hay partes que todavía celebran el velorio de Cruz en junio, en inicio de junio. ¿Por qué pasa eso? Eso lo hacen por tradición, por devoción. Sabemos que lo que se celebran los velorios de Cruz de Mayo lo hacen porque es una cuestión que viene de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos, que nos dejaron como que dice ese legado. Y a la Cruz de Mayo se le pide con mucha fe y devoción. ¿Qué se le pide a la Cruz? Se le pide por salud, se le pide por bienestar, ¿verdad? Se le pide por el país, se le pide por lo que uno quiera pedirle, por la cosecha, la siembra, todas esas cosas que nosotros sabemos que son bien para nosotros y la Cruz nos lo concede. Cuando pedimos las cosas con fe, las cosas se dan. Sabemos que para pedirle a la Cruz de Mayo, siempre se le pide al Todopoderoso que es Dios. Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Entonces, cuando uno le pide a la Cruz de Mayo, todo eso es primero la cruz, el Cristo, o sea, le pide permiso al Todopoderoso para poder hacer sus acciones o cumplir sus peticiones. Los velorios de Cruz de Mayo, ¿verdad? Se hacen tradicionalmente en las casas. Hace muchos años atrás se realizaba en las casas. Desde hace mucho tiempo a esta parte lo realizan en las escuelas, porque es cultura, es una tradición que, bueno, muy bonita. Lo hacen en una plaza, lo pueden hacer en una plaza, lo hacen en los patios de las casas. Ahora, los velorios de Cruz de Mayo, como la palabra lo dice, velorio. Velorio es que una velada, cuando se vela algo, ¿cierto? Entonces, se hacen los velorios de Cruz de Mayo. ¿Qué se hacen los velorios de Cruz de Mayo? Aparte de que se le cantan las folías, las décimas a la cruz, en los velorios de Cruz de Mayo y el tradicional sancocho. Casi siempre el sancocho se hace, pero cuando el velorio se hace de noche, porque las personas están amanecidas y eso es lo que, como que dice, lo que lo mantienen parado, ¿no? Para que sigan, como que dice, cantando. Y todas esas cosas que se les reparten en el velorio a las personas, como un refrigerio, un sanduchito, un mazapalos, es para que la gente se mantenga ahí dándole vida a ese velorio. La gente se mantenga, como que dice, contenta. La cruz es adornada, como ustedes pueden ver, con colores multicolores y queda a criterio de cada persona que quiera adornar la cruz, como la quiera adornar. Con semillas, con papeles coloridos. En el altar de la cruz, como ustedes pueden ver, se adorna la cruz y se le ponen frutas, se le ponen granos, que eso es por abundancia, ¿verdad? Cuando se pide por abundancia, se le prenden sirios, los sirios son velones, velas, para que anunten a la cruz, y se adorna el altar bien bonito para ella. En los velorios de cruz, se acostumbra que cuando se comienza a cantar velorio, como ya lo dije, se hace el rosario, se reza y todo eso, puede empezar distintamente a cantar una persona con una folía, puede arrancar con una folía, como también se puede hacer, arrancar con un desimista. Los velorios de cruz de mayo, en las costas centrales, hay diferentes partes que celebran el velorio a su manera. Por lo menos aquí se celebra, o se toca, con los instrumentos tradicionales, como las tamboritas, el pujao, la prima, el grusao, las maracas, hay quien de repente usa una marímbola, el plato de peltre, son esas cosas que se usan en otros sitios, como en el oriente, se usa una arpa, otro tipo de instrumentos. Eso por esa parte. Cuando se comienza a cantar el velorio, se comienza con la folía, o décima, como lo dije anteriormente, cuando, si se comienza con una folía, cuando el desimista quiere parar la folía, él va a decir en ese momento, dijo bien, cuando dice dijo bien, la persona que va a ser la décima, se para inmediatamente la folía. Y eso se respeta. No se puede formar un mochinche, porque de repente están cantando, y siguen cantando, y la gente no, no. Cuando el desimista dice, dijo bien, es porque él va a entrar a echar su décima. Se respeta eso. ¿Qué se utiliza para eso? Hay un, una cuestión que se le dice, un objeto que se le dice testigo, que puede ser una flor, o lo que se escoja, para irse lo pasando a cada una de las personas, que van a cantar el velorio, el desimista si no usa eso. El testigo es para los cantadores de folía. Las folías se cantan de la manera siguiente, hay personas que son muy entusiastas, y de repente no tienen como que dicen, o sea, no son un suelo en la materia, y es válido que la persona quiera cantar, porque lo siento, porque doceo X. Una folía, una décima, algo que quiere decir, y eso se respeta también, y la cruz se lo agradece. Pero las folías se cantan con una secuencia, ejemplo, si yo comienzo a cantar por las madres, es por las madres que vamos a cantar, si es por las flores, es por las flores, si es por los pajarillos, por los pajarillos, o sea, es una secuencia. Entra X persona, canta por las madres, le sigo yo con un verso de las madres, y así, es una secuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué le puedo decir? Sin más preámbulos, vamos a darle inicio, quiero que nos han llegado muchos decimistas ahorita, cada uno es el amigo por allá, que creo que sea decimista también. ¿Cantador de folía o decimista? ¿Cantador de folía? Mientras León lo decimista, por ahí que están invitados, los cabos de León la lleguen, vamos a dar inicio con la, con una folía. Me faltó decirle que al final del velorio, cuando se termina el velorio, se le da, se finaliza el velorio, siempre se termina al final con un zangueo. En los velorios de cruz también se puede bailar al final si la persona lo pide, pero una vez que la cruz sea tapada, se le da la vuelta, se le pone un manto porque es una falta de respeto cantar, perdón, bailar con la cruz al frente sin taparla. Entonces se hace un zangueo y se termina el velorio. Púrmina el velorio. Hoy por hoy también, si me pasaba eso, en esa pequeña votación, hay partes que los velorios lo hacen de día. Eso muy, muy, con la construcción de la inseguridad, la cuestión de la gente por el temor, de que la gente hable tarde, la noche en la calle o cuando están por ahí, hacen los velorios de día también es válido porque todo es por devoción. Bueno, vamos a comenzar entonces a dar inicio con una folía para comenzar el velorio. Están todos bienvenidos, siéntanse como en su casa. Gracias.